Hace dos meses PIC Noticias visitó el sector de la calle 26 entre carreras primera sur y segunda sur en el barrio Las Ferias. El hundimiento de las vías por el colapso del alcantarillado ha empeorado, incluso continúa afectando las viviendas por la filtración del agua residual, además de las frecuentes inundaciones. Cuando caen fuertes aguaceros se nos inunda y pues los de acá, los otros dos de acá pues nos están inundando porque ellos tienen directamente al alcantarillado del barrio, pero esta es la que está afectando acá porque toda la alcantarilla de todo el barrio viene a caer acá. Los olores son más frecuentes, el hueco se ha convertido en un criadero de zancudos. A pesar de los llamados de la comunidad, la solución del IVAL es ir a tomar fotos. Según Luis Rodríguez, uno de los afectados. Vienen, miran, se devuelven y los malos olores, hay mucho zancudero, de verdad tenemos grandes problemas con eso y nadie nos quiere colaborar. En esta misma calle, entre carrera segunda y tercera sur, hace más de ocho meses se reportó el hundimiento de la vía y el daño de la tubería del agua potable, además del riesgo de accidentes, puesto que esta es una de las vías de ingreso de buses intermunicipales. Ah sí, este hueco más o menos lleva unos 20 días, ha sido nuevo, realmente una tarde un camión al pasar por peso fracturó la losa, vemos que la otra losa se sigue fracturando y tenemos un hueco ya como de metro y medio. El IVAL vino y pues taparon dos fugas de agua que hay, es lo único que se ha hecho, no se ha hecho nada más, no se han presentado el resto de instituciones, infraestructura, el IVAL. Lo que empeora la situación es que otra parte de la vía ya se hundió y está el riesgo de que se genere el colapso total de la vía. Sí, claro, porque es que como cogieron esta como entrada, porque realmente no pueden entrar por la 24, la 24 está totalmente dañada, entonces estas losas realmente están aguantando todo este peso, pero esta vía se va a terminar hundiendo, va a haber un daño, puede haber un día de sobra un bus con pasajeros, buses grandes. Cabe resaltar que la alcaldía de Ibagué, el IVAL y la Secretaría de Infraestructura tienen conocimiento de los dos casos y ninguna de las entidades ha brindado una solución permanente a los habitantes del sector.